El proceso de retroalimentación para llegar a la versión final del anteproyecto de Ley de Protección de Datos Personales fue muy interesante. No solamente a través de comentarios que fueron recibidos en una página web, sino también a través de ciclos de charla y formación con especialistas de la región latinoamericana y de otras latitudes que ayudaron a los distintos actores a acordar conceptos y a entender la importancia de la protección de datos personales para posteriormente seguir aportando al debate tanto en su fase de diseño del anteproyecto de ley como posteriormente en la fase de discusión legislativa. Entonces realmente el trabajo de la coalición de protección de datos personales ha sido vital para crear y sostener un espacio en alianza con la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados que hoy por hoy nos permite afirmar de que creemos de que este anteproyecto de ley tiene toda la evidencia y toda la fuerza para proteger realmente los datos personales de la ciudadanía paraguaya.